¡Dejá eso, Leo! ¿Qué pasa, Laureano? ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¿Qué pasa? No vamos a matar a Benjamín. ¡Papá! ¡Levantate! Gracias. La idea era darle una lección a este y al mismo tiempo ponerte a prueba a vos y me sorprendiste. Sólo de la misma madera que yo. No como este infeliz. ¡Te callás! ¡Te callás! Y agradecer que te haya perdonado la vida porque no te lo mereces. Si no vuelvas a aparecer por casa ni a llamar por teléfono porque me voy a arrepentir de haber sido tan benévolo con vos. Muy buen trabajo. Muy bueno. Al final, tú es peor que yo. Erás de tipo honesto, pero me ibas a matar para quedar bien con él nomás. ¿No? Tomá. Tomá. Yo no te iba a matar, Benjamín. Me debés una. Tomá. Tomá. Gracias por ver el video.